Muy buenas tardes, soy Traxumenset, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de esta serie, por fin, por fin Pussy Destroyer, se ha hecho con el poder absoluto, con el poder absoluto, con el poder de la república, y Will Moran no está lejos de poder heredar, de hecho si le damos algo de oro, ya es el heredero, así que perfecto, estoy muy contento, por fin nos ha ocurrido. Me ha puesto mucho trabajo recuperar la república, pero aquí estamos, cuál es nuestra capital, eso me interesa, entendemos que es Whiteflow, perfecto, vale, menos mal que no hemos invertido mucho aquí, vamos a poner el foco de la colina por supuesto en Nordwatch no, en Deepwood tampoco, en Ravenscar tampoco, y en Whiteflow sí, vale, no tenemos un santuario, sería muy bueno hacerlo, pero no vamos muy sobrados de pasta, hay mogollón de edificios y de cosas que queremos hacer, está claro, pero en un momento paciencia, tenemos un sequito, ¿no? entiendo que esto es un sequito, no, de hecho estoy en contratación, vale, ganamos algo más de 4, espero, a ver, este hombre va a ser nuestro mariscal, me parece bien, va a hacer reclamaciones, la verdad que me da igual, es decir, tenemos las reclamaciones que queremos, vamos a dejar que es su reputación, tú vas a ser el mariscal, me parece bien, vamos a entrenar tropas aquí, mayordomo, vas a ser tú claramente, y vas a conseguirnos dineros, tú vas a ser el intrigas, y vas a hacer el caos, pues yo que sé, aquí mismo, y el magister vas a ser nuestra hija, venga, es muy buena, y ya podemos hacer investigación cultural, por cierto, de hecho deberíamos hacer investigación económica, porque nos permitiría subir el nivel de las prácticas comerciales, y tener más puestos, si no me equivoco, límite de puestos comerciales, efectivamente, vale, y eso queremos tener un montón de puestos comerciales, también lo podemos ampliar creando esto, que son mil pavos, que no me hace demasiada gracia, la verdad, pero bueno, vale, comandante, podemos nombrar a Haka, esto de momento no nos toma nada, y esto tampoco sé qué es, vamos a intentar llevarnos bien con nuestros vasallos, nos llevamos bien con todos, menos con dos, vamos a ver si con títulos honoríficos, funcionamos, y este necesita más, necesitar un regalo, no, no, me da el almirante, a revocar título, no, 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 vale, pues no tenemos forma de subir reputación con este y que nos pague, esto va a ser un problema, bueno, de momento, consejo de estar descontento, no, no creo que vaya a estar descontento, no, no fastidies, vale, podemos hacer bastantes cosas, de momento algo que me gustaría mucho hacer es dejarle la guerra a este tipo, por todas las reclamaciones, ¿cuántas tropas tiene? 1200, no, 3400, más mercenarios, más de cuánto dinero ganamos, 4, nos nombran consejeros de mariscal, venga, bien, cuánto prestigio tenemos de esto, 750 reputación, podremos solicitar el ascenso, perfecto, vale, no nos vamos a centrar mucho en la, en la liga, ¿eh?, ahora mismo, todos son ingresos por impuestos, en verdad, esto se ha construido, está a punto, 4 con 10, a ver cuánto empezamos a ganar, vale, nos dan una misión de acabar con un peligroso zombie, que, vaga en torno al, a, al cementerio del templo, no ha hecho daño a nadie todavía, pero tiene un ataque y no sé qué, pues vamos a aceptar la misión, no vamos a morir tan pronto, ¿verdad?, eh, construimos, me parece que no, tío, es que tenemos poquito oro, ¿eh?, ganamos 6, ganamos bastante, así que vamos a ahorrar, vamos a ahorrar y haremos mejoras, vamos a apoyar a esta señora, y vale, nuestra señora ya es esta, no, es que antes quiero ir, quiero conseguir estos títulos, me temo, y luego ya veremos si el reino, claro, estos son los territorios, efectivamente, 1200 hombres, si tiene ninguna alianza, vamos a sacar 1500, mira, ¿cómo permitir mercenarios?, o sea, realmente podemos hacerlo bien, sin demasiado problema, vamos a esperar un poco, vamos a ahorrar algo de dinero, de momento, calma, acabamos de conseguir uno de los grandes objetivos, que a recuperar, bueno, era llegar a estar como estamos al principio, ojo, como nos lo hemos jugado con, con la abrilza que hay ya macho, siglos de zen y tal, vale, y hay un montón tío, y he estado mirando, que de algún modo podemos ser como, de algún modo podemos ser como el, como se llama, como artistas y tal, tío, eso mola bastante, he pensado también que algún título se lo vamos a dar a Will, ¿no?, para que lo gestione él, ya que va a ser el heredero en principio, le podríamos dar Deep Good, o algo así, o North Watch, que la mejore, ha tenido una hija, ¿no?, a ver, a ver, ojo, Will, macho, ponte malos a la obra, Irse de peregrinaje No, amigo Es que, en verdad Son buenas inversiones Pues que a guarniciones nada, tío No ha hecho nada de mejoras este Pues vamos a hacer algo, ¿no? Tamaño de leva De guarniciones, eso es mínimo Y a ir subiendo a la ciudad Que no hemos podido hacerlo Cuando nos toca Me molaría mucho hacer esto Ah, mira, estamos heridos Pero antes la tecnología, yo creo Es que el tema es ¿Me compensa Cambiar impuestos por investigación económica? Yo creo que sí, que vamos a hacerlo A ver Una serie 18 Pues sí Vamos a intentar sacar las prácticas comerciales Porque nos interesa un montón Vale, hemos hecho la milicia ¿Qué perdemos? Lo bueno es que ya nos avisa, ¿no? Es que queremos que Will tenga Queremos que Will tenga prestigio Para lo cual Creo que le voy a dar algo Sinceramente Hacendado Pues le vamos a dar North Wars ¿Vale? Le he liado Le he liado Y si cambio las leyes Para que puedan heredar mujeres Patricio electo Patricio electo Tú pues que liada, ¿no? No he esperado esto Pues no me queda otra que Asesinar No sé, tío ¿Este dónde está, tío? Júder Eso es la capital del imperio, tío A ver, el tema es que hay que acabar con esta señora Está seguro A ver ¿Cuánto nos quedamos? 74 92 Nada, es que no lo conseguimos La otra opción es que ya se muere de vieja Yo qué sé Mira que somos los curiosos y tal O tener un hijo bastardo Con nuestro hermano Vale, vamos a centrar Nuestros puestos en el concepto Bueno Qué liada, eh Soy único para cagarla Tan maravillosamente bien 1444 No teníamos ninguna necesidad De liarla, tío Claro, y luego el hijo No va a tener respeto ni nada ¿Y por qué Perdemos a Will? Es que no No lo entiendo, tío ¿Cómo la puedo cagar tanto, tío? Yo me sorprendo a mí mismo a veces Os lo juro Sí, el de permanecerle pues para siempre Es algo que estaba mosca Y creo que es así Eh O sea, lo dicen todos al final Uf, este me paga mucho, tío Hay que conseguir Que me se lo pague Ah, no, no, no Vale, me paga todo el mundo En principio Lo cual nos soluciona Que tenemos Que hacer que Will venga Así que Ah, mira 116 Ostras O sea, que igual lo conseguimos Vale No nos tendremos que casar Con alguien en un asilo curioso Vale, vale Vamos a cruzar los dedos Yo creo que esto puede ser bien Se dice a tu hermana Que es Canute Es verdad Vamos a decir Es que ingresos por impuestos A ver Hacer todo esto estaría bien Si es lo suyo Yo estoy de acuerdo Pero, no sé A ver, joder Lo siento que me están sonando A saco el mal Vale Vale, entonces Asesinadme a esta moza Por Dios Ya O sea Estáis tardando Cascandoces Maja Seducción rechazada ¿Por qué sois así? Esto es lo típico Que vamos a palmar otra vez Ojo, estoy muy tenso Es que tenemos que Hacer que vuelva a ser Will Entonces yo le revocaría El título realmente Que movida, tío Como la puedo cagar tanto Yo, de verdad Cada día lo hago mejor Vale Y además Ha tenido Cascandoces Una hija Claro, no podían tener Yo que sé Un hijo Que pudiera heredar Vale Ganamos tiempo de reputación Mira Podríamos ascender pronto Venido Daniel B ¿Por qué no puede Heredar una hija? Pues no lo sé, tío Lo estoy brillando Pero no hay forma De que hereden No No existe forma De Reformar nada En la república Como para que Pueda heredar una chica O sea Con la Con alfingar No hay problema Por lo visto Investidura papal Por favor Mothers Hay que curárselo un poco No veo forma De cambiar No hay forma De cambiar La herencia República Oligárquica Es así Y ya está Y te fastidies Y como tampoco Me deja revocarle El título A Will Pensaba que se había muerto No tiene hijos Tampoco No está teniendo hijos Y por más que construimos Edificios No ganamos más Tenemos que Mira Aquí se venden Drojas Todas las que quieras Y un poquito más Mira Icemarch Nos va a conquistar ¿No? Jola Talestris Esta Telita Como le he podido Cagar así Tío Yo alucinaba Vamos a cagarle La guerra a este De O sea ¿Cómo decirlo? De desquid Tú fuera Porque Nada más Vida Ah Que tienen aquí Territorios También Los campeones No Tú no vayas Por aquí Vale Nos pillan ahí Y voy sin los generales buenos Venga Venga llegáis Pues no aguantan Tío Vale Tirados aquí A Nordwatch Y ahí Nos vamos a preparar Bien Está súper Dividido Nuestro ejército Flipad un poco Y se pueden levantar Los de Nordwatch Por cierto No No podemos Digo bueno Invertirá A sus cosas Tío No Muy mala idea Tío Muy mala idea Tío Viviese tantos años Y este que hace aquí Tío Tengo otro para sencillo Este Patrición o patroclo Después de ese chiste De mierda Vamos a ver si Y les cazamos ¿Dónde va? ¿Puedo levantar más tropas En algún sitio Por lo visto Sí The Boulder Me conocen como The Boulder ¿Por qué? Es que en qué momento Me ha parecido Buena idea Tío Como que no tiene Muy buena pinta De esto Tenemos Tenemos Corea ¿A qué pasa? No tenéis hype Por esta batalla Mira Tenía hype Y emo Vale Vale Pues de fruta Vale Están ganando Hay smarts Es que es como Muy heavy ¿No? ¿No? Un 4-0 Vale Vale Y no la matan Tío ¿O qué? ¿Qué está pasando aquí? Hay que darle algún voto Ahora que le damos un favor Vale Estamos en No al menos No estamos en negativo Estamos en positivo Al menos no estamos en negativo Vamos a partirle De la cara Y con plot Para quitar un título Joder Que triste es esto Podría haber cagado la partida Tío Pero Joder Ya que le he cagado Voy a intentar levantarlo yo En nada podemos ascender En la hermandad De luchadores Si hemos ganado dinero ¿No? Aunque sea Uy Vale Vamos para ya Se darles alguna cosilla Que hará falta Para ganar la lucha Vamos a por ellos ¿Huirán? No Es que aquí no sé qué pasa En este sitio Que defender es brutal Una cantidad de bajas Que flipo Vamos a ver si asedíamos algo Venga Venga Tiene 50 tropas ahí Espero que no No sean muy duras Vale Somos mejores guerreros De puta madre 15 Vamos a llegar a ser bastante buenos Quiero un heredero Por favor A ver ¿Por qué no me están matando a esta tío? O sea De subir rango En la sociedad Vamos Esto me va a asediar Todo el rato tío Tengo que tener Unas defensas ahí De la leche De la leche ¿No? Hay que construir Vale Somos protectores En la hermandad De luchadores Y el gran tema Es que no me deja Hacer nada Especial tío En teoría Tenemos poder Estudiar una especificación No sé Como varias cosas tío Pero no me No veo que me deje Ni hacer misiones especiales De nada Ha servido de Whiteflop Sí Me preocupo un poco Que ha servido En Whiteflop Con tanta facilidad Vale Vale Tenemos un trabajo De guardaespaldas O sea Que nuestro heredero Ni siquiera Somos nosotros Nuestro mariscal También es la posibilidad De que esta muera ¿Sabes? Pero no muera El tema es que nosotros No somos muy jóvenes Tampoco O sea No estoy muy tranquilo Realmente Y nuestra arena Que estamos ganando Los de Eastwatch Se comenta poco Buscar tratamiento Para enfermedad 56 Bueno Luego levantamos Whiteflop Y debería Esta Vale ¿Este quién es? Mirad Este viene también Al complot Se va animando Gente tío Al final Digo yo que saldrá O sea No debe ser tan difícil Marcos Un personaje Por dios 125 Tío A ver Si con un poco De suerte Es que nos tenemos Que casar Y tener hijos Tío Vale 88% Si liberando Si liberando Whiteflop Ya está ¿Ya empieza a perder Contra la reina O qué? Ah no Está por ahí Asediendo Qué bueno Hoy es marcha Además Con unas poca cosa Le está ganando Y nosotros Conseguimos dos condados Nada más Y nada menos El tema es que Si Lo creamos Vamos a perder ¿No? O sea Si nos hacemos Duques También podemos Hacernos duques Y hacer lo principal Eso salve un poco El culo El problema Es que perdemos La república Igualmente ¿Qué os parece? Lo hacemos Principal Creo que va a ser Lo correcto Porque tiene pinta De que esto No lo salvamos No sé Si cambia La cosa Va a ser Título de república Ah Mío Vale Si 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 Tienes razón Vine a sucesoria Estamos en las mismas O sea Que ha creado Otra república Probablemente Uy Que impotencia Me da esto Vale Pues no Paso Vale No No lo voy a hacer Principal Entonces Pero sigo Necesitando Un heredero Ahora están En 2% Tío 2% Bueno Que ha hecho Para estar en 2% Pues que Ismart Es Ismart Es En otro Muérete Por Dios Ah Coño Que hay que darle Tío O sea Que está Bubeado Esto Entiendo Tío Pero es que Es un poco Absurdo Divorcio Quizás Vale Igual nos dan El divorcio Vamos Uff Está siendo La partida Más tensa De la historia Tío Vale Quiero alguien Lucurioso No hay nadie Lucurioso Al momento Que sea mayor De edad Gasto Como que no Esta tiene buena pinta Salud Daño moral Orgulloso Que no tenga Aprendizadores A la fertilidad Me basta Cegado Pues va a ser Esta Yo creo Venga Y voy a poner Foco Familia No recaudamos Nada Para la ceremonia Ese evento Yo creo que sale Cuando le Sale de las narices Sinceramente Cuanto ganamos 5 Es que es Putis Dios Ah mira Le están ganando A los de Ismarch No se que tropas Tiene nuestra Reina Pero es Como Bastante salvaje Mira Somos Lucurioso Deja la embarazada Por Dios Bueno Hasta que se haga Mayor Y si le revoco Heredero Designado Voy a hacerlo No va a ser No va a ser Bien No va a ser bien No va a ser bien O está embarazada Guay 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 Vale Estás enfadado Pero no pasa nada Medir de prestigio De fin Vale No hay candidatos Válidos Ok Pues nada Cruzar los dedos Que sea un niño Ir pensando En nombres Si queréis Participar Mucho de like Con el chat Ah vale 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 Que hay delay Ok Pues sorry 39 No No vamos a encarcelar El patroclo este Me secuestrará Mi cortesana Hombre Yo creo que no Es la médico Hay delay Que pena Tío O sea No es mi intención Vamos Creo que está yendo Un poco pocho El internet hoy De eso tengo noticia Pero bueno Vamos a esperar A que me hace el hijo Y cerraremos ahí El capítulo Mira Esto es el ecuestre Nos da más Más fertilidad O sea que Estas ya No las vamos a asesinar Ya o no Vale Pues nada Ya me da igual Abandonamos el complot Vale Y la guerra Parece que ha terminado En estatus Google ¿No? Le podemos dejar Barcos Un bebé Hija Nada La guina De carrera blanca Está más soltera Que nadie Va a tener hijo Tío Vale Está débil Le encarcelamos Es que me da igual Necesito que tengáis Más hijos Un hijo Por lo menos Y esto va bastante bien Vamos subiendo En la escala Poco a poco De la hermana De luchadores O sea que Mi intención De hacerme Caballero Tampoco ha funcionado Vamos a hacer Algún edificio Más Es que me gustaría Que me dijesen Para qué quieren Exactamente Mi Mi favor Bien Está embarazada Está embarazada Vamos Con esta embarazada Y esperanza Vergitte ¿Quién es? Leje de cascanueces Tengo por casarnos Antes Con una mujer Supervieja En verdad El gran fallo Fue ese Neisterex Es que nos cae bien Tío No vamos a encarcelarlo O sea Solo no nos paga Ahora Hay dos que nos pagan La ganancia De Ravenscar Hombre Ravenscar No se lo vamos a dar Creo es la ciudad Más tocha Que tenemos Demasiado bueno No nos fastidios Y vamos a hacer Un santuario Para las enfermedades Aunque sea Lo mínimo ¿Cómo va por cierto La tecnología? 31 Bueno Poco a poco Yo que sé La reina Tiene un heredero Que molaría Habla casado Con algún heredero nuestro Vale No ha hecho un amigo Eso mola ¿Qué objetivo tenemos? Vale Vale Preparo un heredero Me parece Da más fertilidad Mejor Bien ¿Qué nombre le ponemos chicos? Es que Eso hay delays Se están perdiendo aquí Cosas Que en teoría va bien Sobre el total No se ha perdido mucho Ragnar ¿No? Sería El elegido Venga No ha tardado tanto No Creo que no ha habido tanto Dile Heredero Designado Venga El elegido Y bueno Es mago Tiene el labio leporino ese Y ¿Sabéis que os digo? Ostras No lo vamos a mantener Os digo que le vamos a empezar a ahorrar pasta Para meterse Porque me gustaría Como las olas Porque me gustaría que fuese el heredero La verdad Es que le pierden Unos cuantos Ah no Claro Al ser menor de edad Vale Entonces Amigo Te vamos a prohibir luchar en batallas Y vas a vivir una vida Lo más sana posible Lo malo es que estás como Con alguna historia Que no me hace mucha gracia Entonces Creo que vamos a cambiar Al médico de la corte Alquimista Este es un poco Mejunjes Pero no me convence O sea Lo hacemos así ¿No? Esa la corte Sí Médic ¿Cómo? ¿Cómo se llaman los médicos aquí? Si es médico de la corte Sí lo sé Pero John Neymar Healer Es que en teoría Esta es buena Tío Ella somos un guerrero Experimental Quizá Tampoco es esta La mejor sociedad Para sobrevivir Yo os lo digo La de los mercantes Hubiera estado bien Pero no somos tan buenos En el mercadeo Declaramos independencia Cerpa del reino Hombre Podemos Oh Tecnología cultural Bien Vale Pero tiene 3.000 hombres Tampoco es cuestión De debilitar este reino Nos interesa Que sobreviva Un poquito Vale Cultural ¿Qué nos interesa De la cultural? Tradición popular Legalismo Trebrancia Artes Ganancia de piedad Mensual Teniendo el base Del templo Del pueblo Y de los nobles Y esto para pasar leyes Bueno Podríamos hacer Centralización Ahí está Y como nos llevamos Bien con todos Centralizar la república Vamos a dejarlo por aquí Chicos Gracias por llegar Y nos vemos en el próximo Chao Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video